Regresamos a la parte informativa de Alain Medida. Recientemente se realizó una visita oficial a Washington por parte de la canciller de Panamá, donde advirtió sobre el incremento de la migración irregular hacia Estados Unidos. Más de 65 mil migrantes, en su mayoría haitianos, pero también cubanos, africanos y asiáticos, han pasado Panamá y han comenzado su marcha rumbo a Estados Unidos. Esto fue detallado por la representante panameña en una visita que realizó en Washington. Les daré un ejemplo en particular, en Panamá estamos lidiando con una gran cantidad de migración, migración irregular que proviene principalmente del Caribe y África, llega al sur, y pasa por los demás países para llegar a Estados Unidos. Compartimos cómo atender esta migración para brindar apoyo humanitario a todos estos migrantes, es absolutamente crítico, y sí, se ven algunos problemas. Una de las mayores fuentes de migración en este momento es Haití. Al respecto, los miembros de la Comisión de Autoridades Migratorias de los Países Miembros del SICA se reunirán la próxima semana en territorio nacional para abordar de manera urgente las acciones a tomar para atender este número de migrantes. Nosotros como Guatemala tenemos la presidencia del OCAM, estamos al mando, al comando de poder dar esas nuevas regulaciones que, como bien lo dicen ustedes, ha cambiado todo el panorama con el tema de los haitianos, pero sí, vamos a tener ya una reunión la próxima semana con todos los directores de migración aquí en Guatemala, y vamos a ver todos esos temas porque volvemos a pensar que la migración se está complicando, se están pasando muchas situaciones muy complicadas en el lado humano, y queremos ver cómo todos los directores estamos viendo cómo se analiza, cómo podemos ver. Pero esta posible oleada migratoria podría poner en jaque la atención regional. Es correcto, y eso es lo que estamos haciendo en este tema de reuniones de la próxima semana, donde queremos llegar a ese consenso que lo podamos hacer todos nosotros, con los directores, con la cancillería, poder ver cuál va a ser ese mejor manejo, cuál va a ser ese mejor trato para los ciudadanos haitianos, del cual nos preocupa muchísimo porque tenemos que ver cómo también se protegen y cómo podemos ver la mejor solución. Hay muchos niños, hay mucho problema que hemos tenido, que hemos visto, que han enfrentado. Panamá reportó que hace poco llegaban 800 migrantes al mes, sin embargo, con la crisis migratoria haitiana, están desplazándose hacia dicho país más de 20 mil.